¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Estefania Franco, estamos en Explorando Ando. Esta semana vamos a hablar de Pinocho, uno de los más grandes clásicos de Disney. Fue la segunda película animada que produjo Estudios Disney y vamos a hablar de algunas curiosidades que seguramente desconocían. Y si no han visto la película de Guillermo del Toro, pues aquí también vamos a comentarla. Vamos a ver los aspectos positivos, los negativos y algunos comentarios ahí históricos que va a traer esta película y este tema. Pinocho, las mentiras. Jorge, bienvenido al estudio, bienvenido al programa de Explorando Ando. Hola, ¿qué tal Fanny? ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí, perfecto. Sí, sí se oye. Tenemos un invitado. Tengo un invitado, aquí es el señor hombre de hielo, de nieve de hecho, de nieve. ¿Será Olaf? ¿Cuál es su nombre, señor? No, no es Olaf. Pinocho de los años 40 de Walt Disney, para ese entonces evidentemente era un gran trabajo cinematográfico, una adaptación de la novela de Pinocho, que resultaba muy y resulta todavía muy atractiva. Pinochito con su carita de tarado, con su naricita que crece, que no crece, que dice mentiras, sus zapatitos rojos, soy maestra, ya soy el niño inteligente. Y ahorita estamos viendo en pantalla justamente el guante, el guante de Pinocho que lleva, porque no se le ven las manos al Pinocho original de 1940, y justamente esos guantes los sacaron de la idea de los guantes de Mickey Mouse. No sé si sabías eso, Jorge. Sí, 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 lo sabías. Sí, Walt Disney siempre ha dejado elementos de sus películas en otras. O los retoma o los avienta para la siguiente producción y se repiten. Eso sí es una idea muy de Walt Disney, ¿no? Por ejemplo, cuando hace su número musical, Pepe Grillo, ahí del lado izquierdo van a poder observar dos libros y son dos títulos que se alcanzan a ver. Uno es Alicia en el País de las Maravillas y el otro es Peter Pan, que eran justamente las películas que estaba produciendo Disney o estaba pensando producir cuando se estrenó Pinocho. Entonces, pues más tarde, ya en 1951, ya se estrenó Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Sí, 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 o sea, Walt Disney siempre iba dejando, iba dejando… Pistas. Pistas, algunos elementos, ¿no? Pero en esta actualidad ha habido muchos Pinochos. Yo vi una versión italiana de Pinocho aburridísima, de verdad me salí, me salí del cine. ¿Un live action? No me gustó, la verdad es que no, era una idea original, cinematográficamente tenía buena luz, tenía buenos escenarios, pero lentísima y aburrida la historia. Y esta de Guillermo del Toro me parece una… bueno, no, estoy convencido que es una reinvención de la obra literaria. Sí, totalmente, porque recordemos que el escritor original, Carlo Collodi, quiso hacer Pinocho como un niño que originalmente no era simpático. De hecho, Walt Disney al reescribir la historia le quitó todos los elementos hartantes y maléficos que tenía Pinocho, porque en la primera versión del libro, Pinocho mata de un martillazo a Pepe Grillo y básicamente Pepe Grillo, pues es un fantasma del grillo, o sea, ya está muerto. Y también otras cosas como, por ejemplo, el hada que tenía como acompañantes y mensajeros animalitos, esos fueron descartados por Walt Disney. Gepetto, que es un señor que pierde a su sobrino, bueno, en esta versión de Guillermo del Toro, en la de Disney no se aprecian elementos como su alcoholismo, es un carpintero borracho. Mira, si tú comparas todos los Pinochos, a todos al final son una idea negativa de la infancia. Por un lado, el Pinocho de Walt Disney es un niño babotas, que todo le sorprende, y por este lado el Pinocho de Guillermo del Toro, pues es un Pinocho que a mí me hartó el personaje, o sea, yo lo hubiera quemado, le hubiera puesto un cerillo y gasolina y lo quemo. ¿Por qué lo proyecta de esta manera Guillermo del Toro? Porque esa era la idea original, o sea, Pinocho no era un buen niño, era un niño que si bien es cierto no era malévolo, porque no tenía el mal adentro, era un niño ignorante que todo, absolutamente todo lo quería entender y lo quería aprender. Tienes razón, es una versión oscura, ¿por qué? Pues porque de entrada el personaje principal, Pinocho, muere. ¿Murió? ¿El niño murió? Bueno, no, el Carlos, el sobrino… Por eso, Carlos murió y después se convierte en Pinocho, o sea, es el mismo personaje, nada más que de madera, ¿por qué? Porque Gepetto quiere que Pinocho viva y entonces ahí se muestra esta parte de Frankenstein en el que Gepetto crea un monstruo, si tú te das cuenta las imágenes que proyecta Guillermo del Toro son tétricas porque lo está haciendo en la noche, en una noche de lluvia donde salen rayos y todo eso, entonces está creando su propio Frankenstein, Pinocho es una idea de Frankenstein, obviamente moldeada por Gepetto, Gepetto pues es un alcohólico que se deja caer, ¿por qué? Porque perdió a su hijo y Pepe Grillo, pues es un grillo intelectual que está escribiendo sus memorias, que es quien prácticamente nos narra la historia. Y dos elementos muy propios de Guillermo del Toro son el hada y la muerte, que son hermanas, si te das cuenta, son hermanas. Entonces, esta versión oscura, esta versión, no fría, pero no es fría, pero esta versión de Pinocho la considero más… Más acercada al cuento original. Más acercada al cuento original. Estoy convencido que es una gran producción porque aborda los temas, es decir, no tachó, no quitó ideas del guión original de la novela. Bueno, que si las hubiera quitado seguramente hubiera recibido varias demandas, porque de hecho Pinocho de 1940, pues estuvo en litigio bastantes años por parte de Paolo Lorenzini, que era el sobrino de Colodi, que le pidió al Ministerio Italiano de Cultura que demandara a Walt Disney por hacer un americanismo de esta historia totalmente italiana y americanizar los personajes, americanizar la historia y pues estuvieron en pleito bastantes años. Sí, hay que recordar los colores del Pinocho de Walt Disney, blanco, azul y rojo, los colores de la bandera norteamericana. Sí, ahí lo estamos viendo. Una idea… Hasta el sombrerito, ¿no? Hasta el sombrerito, ¿no? Hay una pluma roja. Hay una pluma roja. La idea de estos Pinochos nos puede llevar a entender cómo podemos transformar una creación literaria a partir de tú cómo ves un personaje. Entonces, bueno, la expresión cinematográfica puede ser válida, hay a quien le pueda gustar el Pinocho de los años 40, como a ti, y hay quien le puede gustar el Pinocho de los 2020s, y hay quien puede detestar ambos Pinochos. Ambos, claro. Claro, o todos los Pinochos, ¿no? Porque te digo que hay muchas versiones de Pinocho. Entonces, considero que esta nueva postura de un Pinocho, si no de carne y hueso, si un Pinocho más humano, más acercado a la realidad, funciona dentro del contexto de la historia. ¿Por qué? Porque lo que nos está proyectando es la inclusión. Recuérdate tú que Gepetto aprende a aceptar a Pinocho como es, porque Pinocho le expresó, yo no quiero ser como Carlos, o sea, no quiero, yo quiero ser como yo, quiero ser Pinocho. ¿Me aceptas o no me aceptas? Punto. Y entonces, Gepetto identifica esa necesidad de dejar ir, de dejar ir al fantasma de su pasado, que era su hijo, evidentemente, y aceptar, aceptar a Pinocho. Jorge, ¿tú sabes qué significa literalmente Pinocho? Fíjate que Pinocho viene de piña, de piña, de las piñas de los pinos, entonces, hay que recordar que las piñas son estas cositas cafecitas que ponen en Navidad y que ahí viene la semilla, tú puedes hacer un hoyito, metes la piña completa y va a salir de un arbolito, no nace de la piña, nace de las semillas que vienen dentro de la piña, entonces, piña, Pinocho, es un árbol de pino. Bueno, tienes una idea, sin embargo, Pinocho como tal significa ojo de madera y no sé si recuerdas este dibujo que es el personaje de Pinocho en la película de Guillermo del Toro, pues básicamente no tiene color, es color madera muy distinto al que había presentado en 1940, Walt Disney, pero es más cercano a lo que sería el color de una marioneta totalmente de madera inacabada, sin pintura y pues sí, con ojos de madera. Entonces, pues ahí está, Pinocho significa… A mí me parece un poco diabólico el Pinocho de Guillermo del Toro, aunque evidentemente, insisto, es muy acercado o acertado a la obra literaria. Bueno, este Pinocho de esta película de Guillermo del Toro de 2022 está basada en las ilustraciones de Gris Grimli de 2002, es un libro de ilustraciones y bueno, pues sí son tétricas, sí son más oscuras y también algo que noté es la ambientación de la historia, está ubicada en una Italia fascista, de hecho sale un personaje político, Benito Mussolini, dentro de la historia, va ahí al teatro a ver a esta marioneta que cobra vida y en lugar de exaltar al dictador, pues lo que hace es denostarlo y lo hace enojar. Sí, este Pinocho tiene ya… Si tú te das cuenta, el Pinocho de Walt Disney es atemporal, no te ubica en ninguna época, este Pinocho sí nos ubica en la época de la guerra, de hecho, si te das cuenta, cuando muere Carlos es porque soltaron una bomba que cayó en la iglesia y lo que queda es la piña, la piña del árbol, del pino. Sí tiene una idea de la conflagración mundial y se proyecta de manera política cuando Pinocho sale al escenario y pone en escena una canción que denosta, tiene razón, a Mussolini y a Benito, saludos a Benito Bodoque de… De Don Gato. De Don Gato. Entonces, él lo denosta y Benito Mussolini ordena destruir, quemar a Pinocho. Y dentro de las frases que le dice la muerte, porque recordemos que en el Pinocho de Guillermo del Toro, Pinocho muere muchas veces y entonces él dice ¡Uy, qué divertido, soy inmortal! Y entonces la muerte le dice, pues para mí es un gran castigo porque vas a… o sea, todos tus seres queridos van a morir y tú no vas a poder morir, eso es uno de los más grandes castigos que puede tener un ser viviente, no poder trascender en una sola vida mortal y tener que… y cada vez que vengas conmigo, pues yo te podré contestar algunas preguntas y después, pues Pinocho va tomando conciencia de lo que es precisamente la mortalidad, de la importancia que tienen pues las personas al tratar de hacer algo productivo de su vida, tratar de ir a la escuela, de obedecer, de ser personas de bien para no ser una carga, ¿no? También maneja mucho la carga porque Llepeto en algún momento en su desesperación de que, pues Pinocho no sabe cómo obedecer y es desobediente y lo hace enojar, le dice, es que eres una gran carga y entonces ahí es cuando Pinocho supuestamente tiene un plan para ya no ser una carga, pero termina haciendo siempre más perjuicios de los que quiere resolver, ¿no? Dice, bueno, ya no voy a hacer una carga, voy a irme a trabajar, a ser una estrella y le voy a mandar dinero a Llepeto igual. Al final, pues Llepeto se la pasa buscándolo y el dinero por las presentaciones de Pinocho, pues nunca llega a Llepeto, se lo queda el representante. Sí, fíjate que esa parte que mencionas en la que Llepeto dice que Pinocho es una carga, es una idea, es una idea del cómo a veces no somos incluyentes. Llepeto no acepta a Pinocho porque Llepeto solo quiere a Carlos, entonces lo que hace Llepeto es oponerse a la idea de vida que quiere Pinocho y efectivamente le dice que es la peor carga que ha tenido. Esta expresión de desprecio, de rechazo, es muy común, es muy común en la vida cotidiana, en las familias, porque cuando el chamaquito rompe el juguete, el Día de Reyes, o se tira la sopa o es un terquito que no entiende, pues se convierte en una carga para las familias. Por eso insisto, hay que ver… y claro que pasa, si tú vieras los tribunales civiles, cómo están llenos, apestan de tanta gente que hay dirimiendo sus problemas familiares ante un tercero que no los conoce, que no les importa. Pero bueno, esta parte de la no aceptación de Llepeto tiene una fuerza social muy grande, ¿por qué? Porque Llepeto lucha por mantener una idea de lo que él cree que es lo ideal, cuando lo que tiene es lo más ideal. Imagínate tú tener un hijo de madera con el que podrías generar toda una posibilidad de vida ya que te encontraba solo. Esto lo rechaza Llepeto en un principio, o sea, la vida, le devolvió la vida básicamente, o sea, le dio un compañero para que no estuviera solo. Ah, pero este compañero era distinto a lo que él quería y entonces ya no lo quiere. ¿Sí me explicó? Sí, las personas muchas veces piden cosas que creen que quieren y ya cuando las tienen ya no saben ni cómo deshacerse de ellas. Exacto. Lo mismo sucede con los perros. Con todo, con todo. Tienes razón, con las mascotas, ¿no? Y sobre todo en esta época, hagan cuidado, ¿no? No anden regalando cosas que no van a cuidar después. O sea, le regalan a los niños perritos y dos meses soportan a los pobres perritos y luego ya los tiran a la calle. De verdad, no lo hagan. O sea, es lo que nos está diciendo Llepeto, tiene esa función, tiene la función de aceptar la vida como llega la vida. O sea, te quitaron a tu hijo ideal, que era Carlos, sí, está bien, pero te están dando otro. Entonces, acéptalo como llega, insoportable, ignorante, evidentemente. Destructor, porque agarra el martillo y dice ¿y para qué es esto? Para destruir. Y empieza a destruir. ¡Eh, qué padre todo! Claro, entonces rompe los estándares de la vida que conoce Llepeto. Insisto, si van a verla con un niño, pues explíquenle al niño, no lo dejen de verdad solo, porque no va a procesar la información, ni siquiera el Pinocho de los años 40, estamos viendo ahorita una imagen en que Pinocho estaba fumando un puro, oye, imagínate eso con un chamaquito. Lo que sí es, los valores que exalta esta historia, bueno, son muy marcados, la holgazanería la repudia, porque recordemos que cuando Pinocho pues quiere irse a la isla de las tentaciones, pues se le presenta comer dulces a cantidades irracionales, ¿no? Todos los placeres son vistos como tentaciones, el fumar, el bailar, todo lo que es diversión, el jugar juegos de azar también, son tentaciones a las cuales sucumbe, obviamente Pinocho como un novato dentro de esta vida terrenal, pero lo que buscan, pues es justamente superar todas estas tentaciones y volverse un niño obediente, que va a la escuela, que hace sus deberes, que es responsable, ¿no? Pero mira, ¿qué es un niño obediente? O sea, ¿qué es un niño obediente? Tú dime, ¿qué es un niño? Es que esa es la otra parte. Esa es la otra parte, lo que los padres quieren que haga el niño. O sea, Pinocho era lo que era, lo que quería hacer, tomaba decisiones por sí mismo y lo expresó, no quiero ser Carlos, quiero ser como yo, quiero ser Pinocho, descubrir el mundo a como yo puedo entenderlo y es lo que en la sociedad no identificas. O sea, al niño lo quieres sentar, lo quieres vestir, que no se ensucie, que coma bien, ¿qué es comer bien? O sea, esta parte de la limitante social se proyecta mucho en esta película. O sea, ¿vas a controlar la vida de los demás incluso aunque la vida sea un tanto fantasiosa como es un muñeco de madera? O sea, ¿qué vas a hacer? Y más importante aún, ¿no? No solamente qué vas a hacer, sino ¿será correcto lo que los padres quieren de los hijos para…? Ahí tenemos la prueba del papá que quería que su hijo fuera militar, del amigo de Pinocho, cuando se van supuestamente a entrenar, están jugando y los dos llegan a la cima para poner la bandera y la ponen de manera conjunta. Conjunta. Y bajan y dicen… No, no. Ah, los dos ganaron, tú tienes que ganar. No es que llegamos juntos y decidimos ganar los dos. No, tú tienes que ganar. Y le da una pistola a un niño de ocho años. Es una película que tiene mucho fondo y que tiene una estructura perfectamente identificable en imágenes en las que tú como adulto tienes que reflexionar. O sea, Pinocho, ni Pinocho de Walt Disney, ni Pinocho de Guillermo del Toro, son para niños como tal. O sea, son películas que tienen una reflexión más allá de las imágenes, más allá de la calidad cinematográfica. O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestros chamaquitos? O sea, aquí es Pinocho de madera que al final también se afecta porque recuerda que se pone junto a las brasas en la chimenea y se quema. Y obviamente Yepeto le tiene que hacer unos nuevos pies. Sí, sí. Y también, bueno, dentro de las frases que podemos encontrar en esta nueva película de 2022 de Pinocho, de Guillermo del Toro, es esto que dice en este mundo recibes lo que das, cumple con tu misión y te concederé un deseo. Eso le dice el hada, que ahora ya no es el hada azul, sino es más bien como un tipo de alebrije entre sirena, águila, tiene cuatro alas. Es una cosa rara que se inventó Guillermo del Toro. Y pues es algo raro que le diga eso a Pepe Grillo porque recordemos que Pepe Grillo en realidad lo que anhela es ser un escritor y pues Pepe Grillo se ve truncado en su sueño cuando le tiran el pino donde vivía y le quitan su paz y entonces él vive dentro de Pinocho, que es la madera que sacaron de su casa y entonces pues Pepe Grillo pues se ve forzado a hacer la conciencia de este niño de madera que no tiene idea de lo que es bueno, de lo que es malo y quiere hacer su santa voluntad y pues deja su sueño de ser escritor y al final cuando ya tiene la oportunidad de pedir ese deseo pues digamos que se sacrifica, ya no pide lo que quería pedir en un inicio, sino pide otra cosa. Sí, no, porque fíjate ¿quién está narrando la historia? Pepe Grillo. Entonces, Pepe Grillo. Quízo no, por eso, ¿cumplió con su finalidad de ser escritor? Claro, por supuesto, si te das cuenta, su deseo era ser escritor y él es el que está narrando la historia, él se dedicó a escribir ya cuando digamos que se calmaron las cosas, que vivieron un rato felices, Pinocho, Yepeto y Pepe Grillo, incluso el chango este que estaba maltratado. Pero hay una gran incongruencia en esta película de Guillermo del Toro, porque si Pepe Grillo narra la historia, pues no pudo haber narrado también que murió o desde dónde lo está narrando. Ya saben amigos, ya conocen nuestras redes sociales, si quieren mandarnos una sugerencia, si quieren que hablemos o comentemos alguna película en especial, pueden mandarnos un mensaje vía Facebook o vía Instagram, mis redes sociales son arroba guaufani y en Facebook estoy como Estefanía Franco. También tenemos un Facebook de Explorando Ando para que nos escriban y nos comenten qué les gustaría que comentáramos aquí, podemos hacer un especial de todas las, de los villanos, de todas las películas de villanos que conocemos hasta ahorita, estaría interesante. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana, esto fue todo, estamos en Explorando Ando. Muchas gracias, hasta la próxima.